Volvió Juanita Volvió Juanita Volvió Juanita La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Esa luna bonita, esa luna bonita Ay, chiquitín, chiquitina Morena y morenita Lunita Barranquillera Reconozco sus secretos Tiene amores hace tiempo Con el río Magdalena Y los he visto besarse en la arena Una noche de cumbi palmera Tan airosa la luna garamosa Como son las mozas Barranquillera Olé-ló-lay Le-i-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei-lei Mi gente con los mamitos arriba, todos Cha-da-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Joselito, Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito carnaval Si de pronto se sentieran mil velitas en el cielo Sonara guayaracas y tambores como truegos ¡Qué lindos luceros! ¡Qué tal! Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito, Joselito carnaval Las fervenas y las reinas y las batallas de flores La noche de la guayerna recuerdo de mis amores Con el Junior de Barranquilla ¡Tambores, tambores, tambores carnaval! ¡Tambores, tambores, tambores carnaval! ¿Y dónde están los Junioros y Cajarribas? Joselito, Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito carnaval Joselito, Joselito carnaval Yo quiero saber... Si la gente estén entusiados Los Junioritas con las manitos arriba Los Junioritas ¡Caja! 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 ¡UNA ¡PUYA! ¡El aplauso para usted! ¡El aplauso para usted!